Amiguitos, suscríbanse a mi canal, denle like y compártanle. Hola muchachotinas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Les iba recomendando que en sus casas, si tienen botes, aluminio, los traigan a reciclar en esta máquina y pues, llegan plantando árboles, cosas como que botes, aluminio, fierro, todo lo van a dejar en las máquinas, los botes los van a dejar ahí. Acompáñenme. Yo no reciclo para obtener dinero, yo reciclo para que no esté contaminada en la ciudad. ¡Oh, se le cae! A ver. ¡Muy bien, papá! Bueno, amiguitos, ya acabamos de echarnos, ahora vamos a prender al botón verde para que se vayan los botes para allá. Aquí se ven. A ver. ¿Está bien? ¡Oh, ya viene! ¡Oh, ya viene! ¡Oh, ya viene! Vamos a recoger nuestro ticket. Gracias. Bueno, amiguitos, nada que decir. Y nos vamos a terminar este video con un consejo. Cuiden el planeta, cuiden su salud y cuiden su alcohólico. Amiguitos, suscríbanse a mi canal, denle like y compártanlo. ¡Adiós! ¡Bye!